Roger Mars presentó el exoesqueleto para que personas paralíticas vuelvan a caminar. La idea es que este exoesqueleto camine de forma completamente dinámica y sea fácil de usar. Y el objetivo no es ir más rápido, sino crear un exoesqueleto autoequilibrado que permita al piloto deshacerse de las muletas y caminar como si estuvieran andando con sus propias piernas. Funcionará a través del control mental, que es una tecnología que mide las ondas cerebrales del piloto. Estas ondas cerebrales se pueden usar para determinar cuándo el piloto quiere comenzar o dejar de caminar, sin presionar ningún botón, simplemente con el pensamiento como si fueran sus propias extremidades. El proyecto Mars aún es más confiable y está preparado para el futuro. Tal interfaz de cerebro y computadora abre más puertas y posibilidades para cumplir ese sueño de personas que están paralíticas y poder volver a caminar. Para mantener el equilibrio del exoesqueleto es necesario detectar rápidamente posibles errores. Detectar estos pasos en falso rápidamente es esencial para el equilibrio. Está incorporado un algoritmo mejorado que puede usar la posición actual del exoesqueleto para predecir la posición más equilibrada en cada paso del camino. Con esta tecnología, el exoesqueleto mantendrá su equilibrio mientras camina. En el interior de la suela del zapato se coloca un nuevo sensor, la suela de presión que se le conoce. Este sensor puede medir la presión que el piloto ejerce sobre el suelo. Y por lo tanto, usando estos datos, el exoesqueleto sabe cuándo y cómo se coloca un pie en el suelo. Así evita dar pasos en falso y previene algún tipo de caída o accidente. Las articulaciones del exoesqueleto imitan los músculos humanos. La articulación lineal lo hace en la cadera, facilitando el movimiento lateral y en el tobillo moviendo los pies del piloto. A pesar de que el exoesqueleto mantiene al piloto en equilibrio, el piloto aún necesita tener el control de su propio cuerpo. El piloto puede hacer esto usando el dispositivo de entrada o IPD, diseñado para adaptarse cómodamente a la palma de la mano del usuario. El IPD permite la selección de modos de caminar y patrones para sentarse. El nuevo IPD utiliza un reloj inteligente para su diseño. Un dispositivo que ya está optimizado para la conexión inalámbrica y la duración de la batería en un factor de forma pequeño. Con este invento nos da a entender que la tecnología dará la oportunidad de volver a caminar a todas aquellas personas desafortunadas que quedaron inválidas por algún tipo de accidente. Y esto dará paso a la fusión entre hombre y máquina. Coméntame qué tal te ha parecido esta iniciativa. Y si te gustó este video te invito a que te suscribas a este canal, donde te mostraré tecnología que tú no conoces.